Música Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta más informativa del canal donde les contamos que detienen en Santander al presunto pederasta de Ciudad General es la última hora, repetimos, detienen en Santander al presunto pederasta de Ciudad General el arrestado de 42 años de edad y residente de Ciudad General se había trasladado a Santander con el fin de vivir del acoso policial el sospechoso tenía descendentes penales y una de las piezas claves para poder capturarlo es que dejó huellas en una tinta en la que se paró durante uno de los rastros los agentes llevaban más de un año detrás de este depredador sexual al que se le imputa 5 raptos y otros 3 intentos de los distritos medreleños de Ciudad General Hortaleza y San Blas, también se sospecha que podrá estar detrás de otros ataques amenorias a los que también intentó sin éxito meterlos en su vehículo en la mayoría de los casos se daba a las niñas con lo de Arcefán y las conducía hasta un piso o un descampado luego las lavaba para no dejar restos biológicos y las liberaba a las pocas horas el preso de la investigación del caso del pederasta la ha llevado al servicio de atención a la familia de la privada del policial policial que creó un grupo extra que dedicó las 24 horas del día a las pesquisas escurrinando datos, edificios y vehículos espectrosos en busca del delincuente el principal escolto para los agentes ha sido el hecho de que las víctimas son menores de edad a las que han sido muy complicados interrogar para que explicaran lo ocurrido y una de las niñas pasó más de un mes sin ingresar en el hospital tras salir del centro sanitario era incapaz de salir a la calle y siempre que veía un hombre comenzaba a correr esta es la última hora detienen en Santander al presunto pederasta de Ciudad General nosotros regresaremos con más información en los próximos propios informaciones que pasen una feliz mañana y una feliz tarde nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!